¿Usted se siente seguro en Puebla? Sí lo creen, porque no llega la policía, no pasan todos los reportes, o sea, robo de autopartes, asaltos a mujeres a cualquier hora, o sea, no, 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 no me siento seguro. No, no siempre, cuando he solicitado de, por ejemplo, alguna patrulla o algo por el estilo, las llamadas se hacen, pero no, nunca hay asistencia, o incluso, pues, entran en la corrupción, se dejan comprar, lo he vivido, y pues, aparte, también he pasado por robo a casa habitación. La verdad, yo creo que un 80%. ¿Por qué? Porque hay muchos que se dedican a, digamos, más que nada a las jovencitas, a jalar los celulares más en estos lugares, cuando están por acá, lo que es el Paso Bravo, más el Paso Bravo, que es una zona más céntrica, es una zona más insegura, y más a los jovencitos, digamos, el celular, no sé cómo se identifican con donde llevan la laptop, y es una inseguridad un poco fea. Eso fue lo que respondió al grueso de la gente, tras un pequeño sondeo de tribuna comunicación y sus opiniones no son distantes de la realidad. De acuerdo al secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Amadeo Lara, la zona con mayor incidencia delictiva de la capital poblana es el centro histórico, donde el robo a transeúntes es frecuente, y luego de los dispositivos de seguridad lograron reducir un 15% este delito, asegurando a 52 personas cuya identidad permite relacionarlos con infracciones justo en esa zona. Tenemos una policía profesional y evaluada, es decir, una policía que ha sido pasada por los controles de confianza, una policía que ha recibido la capacitación permanente, como no la había tenido esta corporación, y esto es muy claro por el número de horas que han pasado en la academia los elementos en activo, pese a ser un número menor al que antes se tenía. Para evitar que los malandrines sigan acechando a la población, la comuna instaló 120 nuevas cámaras de videovigilancia en la zona turística del municipio, e incluso próximamente adquirirá dos drones, aeronaves no tripuladas que a control remoto rondarán por las zonas de mayor incidencia delictiva para ubicar por aire a la delincuencia. El sistema de videovigilancia que en coinversión con el gobierno del estado y con recursos federales se echó a andar ayer, cuenta también con dos sistemas aéreos de videovigilancia que son los drones, a través de los cuales se pueden monitorear desde el aire espacios que no tiene acceso un vehículo o una cámara convencional, y además tendremos una unidad móvil dotada de videovigilancia para poder acceder a los puntos más críticos del municipio. De cualquier manera, si el gobierno municipal no ofrece resultados en materia de seguridad, el nopramiento de comunidad segura que recientemente recibió, solo quedará como eso, un simple esfuerzo que jamás se concretó. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.